así va la reincorporación un informativo de prensa rural titulares se reactiva en las sesiones del consejo nacional de reincorporación balance de la reincorporación en santander selva adentro teatro para la paz y la reconciliación en el chocó desde el pasado 3 de octubre el consejo nacional de reincorporación retomó sus sesiones de trabajo para dar cumplimiento a lo pactado en la habana frente a las garantías económicas y sociales del colectivo farc luis medina y pastor álape delegado del componente farc y andrés staper y emilio archila delegado del gobierno ajustaron la metodología y la agenda de temas de las siguientes sesiones del cnr la renta básica y el abastecimiento alimentario de los espacios territoriales son algunos de los temas que vienen siendo abordados en las sesiones de esta instancia creada por el acuerdo de paz balance de la reincorporación en santander la asamblea departamental de santander realizó un balance de la reincorporación en el departamento actividad que contó con la presencia del director de la agencia para la reincorporación funcionarios de las alcaldías municipales víctimas del conflicto armado del colectivo farc en proceso de reincorporación andrés staper de la arn hizo un balance de la gestión de la entidad en el departamento destacando su impulso junto a la gobernación de santander en la construcción del consejo departamental de reincorporación pedro trujillo del componente farc expresó la preocupación de los desguerrilleros en proceso de reincorporación afirmando que si bien el gobierno nacional ha ratificado su compromiso con la implementación del acuerdo aún los proyectos productivos no se han iniciado en forma durante el evento hubo un acto de perdón y reconciliación entre jaime soler empresario víctima de la farc y pedro trujillo quienes se fundieron en un abrazo de reconciliación selva adentro teatro para la paz y la reconciliación en el chocó del 17 al 21 de octubre se celebró con éxito la segunda edición del festival selva adentro actividad que reúne a compañías teatrales y otros artistas en torno a la construcción de la paz en el chocó el espacio territorial silver vidal en ríosucio acogió este importante festival que promueve la reconciliación a través de obras de teatro talleres y actividades lúdicas y culturales así va la reincorporación un informativo de prensa